Lo que iba a ser un pleno de marzo de mero trámite en Calanda acabó por convertirse en un debate en torno a las obras del polígono. Los trabajos están concluidos al 80% pero queda una partida de 240.000 euros pendiente de ejecutar. El punto de la discordia llegó en ruegos y preguntas con una consulta del Partido Popular. Referente al tema de la obra del polígono, que como bien hemos, creo que con buen hacer hemos aprobado las certificaciones anteriores, pero aquí vemos día tras día que existe un problema que desde parte del Ayuntamiento nos está llevando a cabo o nos está tratando como debe. El problema es referido a las ya famosas cláusulas en las cuales hay un importe en las partidas de seguridad y salud y otra en la de calidad, que es alrededor de unos 230-240.000 euros, que certificación tras certificación no aparecen esos importes donde son gastados. Sé que hay iniciativas por parte de este Ayuntamiento de que se puedan realizar en otras diversas obras. Yo ya le adelanto al señor alcalde que eso no va a ser posible, puesto que la ley de contratos es muy rígida en ese aspecto. Y el problema es que ya estamos a un 76 o un 80% de los trabajos de la obra y aún no se ha dado una solución. Cuando adjudicamos la obra hay una cosa en el periodo de condiciones que se llama mejoras, que la empresa adjudicataria nos hizo, que se puede entender que es una rebaja añadida, una baja añadida al precio de licitación. Y lo que pasa es que el periodo de condiciones decía que se podían presentar mejoras en una serie de capítulos de la obra. En este caso, calidad y salud y seguridad. Entonces, la empresa pone una coletilla que dice, en caso de que el Ayuntamiento, como promotor de la obra y la dirección técnica, entienda que no es necesario gastar 200 y pico mil euros en esas partidas, pues la empresa está dispuesta a ejecutarlas en otras partidas. El equipo de gobierno asegura que se puede invertir en otra actuación y lamenta que si el PP no se hubiese posicionado en contra, habría otra calle ejecutada. Que la empresa lo tiene que ejecutar y no lo va a cobrar, que es un dinero que tiene que gastar y que no puede cobrar. Pues en lugar de gastarlo en calidad de la obra, que ya tiene, según el director de obra que tenemos actualmente, más pruebas de calidad de las necesarias. Y más seguridad y salud de la necesaria, pues que se inviertan en terminar una calle, asfaltándola, que en el proyecto, en la separata que tenemos en estos momentos, no se pueda adjudicar. Y yo entiendo que si el PP desde el primer momento hubiera mostrado más predisposición y no hubiera votado en contra de determinadas cuestiones, y no se hubiera puesto del lado de los que la obra no quieren que se ejecute con normalidad, pues eso se hubiera podido hacer y no habría habido ningún problema. El PP no opina lo mismo y por ello se ha elaborado un informe en la Junta Consultiva. Y yo personalmente, pues si realmente podemos gastarlo en otro tipo de obra, bien sea del polígono, cualquier una calle o cosa que se pueda hacer para mejorar al pueblo, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que, como grupo de la oposición, ya te digo, y que ese dinero no se ha gastado aún, y estando ya casi la obra finalizada, pues que menos que la oposición, que el grupo de la oposición quiera saber cómo y dónde se va a gastar ese dinero. Y por lo tanto no hay sospechas de ningún tipo por nuestra parte, nosotros simplemente queremos saber, pues si ese dinero que se puso a disposición de este ayuntamiento, pues que se gaste. El problema puede ser que la ley es muy restrictiva en este aspecto y por lo tanto vemos que es complicado que se pueda gastar en otra cosa que no sea la que indicaba el proyecto. El PP dice que si tras el informe la ley lo permite, no tendrá problemas en apoyar cualquier obra en Calanda. El equipo de gobierno, por su parte, asegura que si finalmente la Junta no da la razón, los 240.000 euros se destinarán a continuar haciendo más pruebas de calidad, aunque como aseguran, con las ejecutadas hasta el momento, son suficientes. Lamentan que de ser así el dinero se destine finalmente a algo innecesario. El portavoz del par y concejal delegado pidió respeto en un procedimiento muy largo. Yo me he sorprendido un poco porque los temas eran bastante de trámite, eran temas muy formales, de certificaciones y tal, pero quizás al calor de las próximas citas electorales pues está animando un poco el argumentario. En fin, yo me retiro ya de la política municipal, me retiro por lo menos una temporada y bueno, quiero decir que la política ha de ser un poco más de altas miras. Creo que no se está jugando limpio en este tema del polígono. Lleva mucho tiempo, ha habido muchos avatares, como bien sabéis, empresas que se han llevado el gato al agua y no han puesto ni un ladrillo, ha tenido problemas técnicos con depurador, ha sido una lucha creo que del municipio de Calanda que deberá merecer un trato más respetuoso, un procedimiento tan largo y con tantas dificultades ya no solo administrativas ni jurídicas sino incluso técnicas. Por lo demás, la sesión aprobó diferentes trámites respecto a la contratación de esta obra. Una de ellas, una prórroga a la empresa adjudicataria, ya que todavía no se han recibido los fondos del Gobierno de Aragón. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, quedan aprobadas y pasamos ahora.